La superintendente de Precios Justos, Andreina Tarazón, anunció que la Fuerza Armada Nacional junto al CENIAT e inspectores de la Presidencia de la República garantizarán el acceso a los bienes y servicios a Precios Justos, como parte de la segunda fase de la llamada ofensiva económica. Estamos anunciándole al país, como ya hemos podido ver en el transcurso de la mañana del día de hoy, nos estamos desplegando en los 24 estados a nivel nacional, dándole cumplimiento a la instrucción del señor Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en esta segunda fase de la ofensiva económica, que no tiene otro objetivo sino darle cumplimiento a la Ley Orgánica de Precios Justos. Precisamente estamos desplegados a nivel nacional más de 1.866 equipos. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, informó que más de 25 equipos se desplegarán en el municipio Libertador, aquí en Caracas, para la defensa de la Ley Orgánica de Precios Justos. Aquí está este batallón, 250 personas formadas, equipadas, con sus planillas, para hacer el levantamiento y el análisis de cada precio, y que ese precio en el casco central y en toda Venezuela sea un precio justo.